Legalidad y efectividad del sorteo, hoy nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta y Apuestas Cúcuta 75, JJ Pita y compañía. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? ¡Autorizar! Muy bien, mucha suerte a todos los apostadores, vamos a proceder a jugar las balotas. Mientras tanto, les contamos que previamente se realizaron 10 pre-sorteos, asimismo las balotas fueron pesadas y verificadas. Recuerde hacer su apuesta en el punto más cercano a su sector. Vamos a conocer los números ganadores para esta tarde. Iniciamos con el 8, a continuación 4, seguidamente repite el 4 y terminamos con el 2. Ganadores con el superpleno 84, 42, ganadores con el pleno 4, 42. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? ¡Es correcto! Felicidades a todos los ganadores. Las citas a las 9 de la noche en un nuevo sorteo del motilón, la suerte de nuestras raíces. Recuerde seguirle apostando al chance legal, así generamos empleo y salud para la región. ¡Feliz tarde!